Los adultos mayores y las personas de cualquier edad que tengan afecciones subyacentes graves podrían estar en mayor riesgo de enfermarse gravemente por el COVID-19. Este grupo incluye personas de 65 años o más, personas que viven en hogares de ancianos o establecimientos de cuidados a largo plazo, personas de cualquier edad con afecciones subyacentes, las cuales incluyen aquellas con enfermedad pulmonar crónica o asma de moderada a grave, personas con afecciones cardíacas graves, personas con obesidad grave o un índice de masa corporal de 40 o más, personas con diabetes, personas con enfermedad renal crónica que reciben tratamiento de diálisis, personas con enfermedad hepática y personas inmunodeprimidas, incluidas aquellas que reciben tratamiento para el cáncer, personas que fuman, pacientes de trasplante, aquellas personas que no tienen bien controlado el VIH o el SIDA, y aquellas personas que han tenido uso prolongado de corticosteroides, y otros medicamentos que debilitan el sistema inmunitario. Si usted tiene mayor riesgo de una enfermedad grave por el COVID-19, tome medidas para reducir su riesgo de enfermarse. Tenga suministros a mano, tome precauciones cotidianas como lavarse las manos con agua y jabón, evite viajar, quédese en casa tanto como sea posible, evite todos los cruceros y los viajes que no sean esenciales, y tenga un plan en caso de que se enferme. Si tiene síntomas como fiebre, tos y falta de aliento, llame a su médico. Si tiene signos de advertencia de emergencia como dificultad para respirar, dolor en el pecho, confusión o labios azulados, llame al 911. Trabajemos juntos para protegernos, proteger a nuestras familias y nuestras comunidades. Obtenga más información sobre el COVID-19 en cdc.gov barra coronavirus guión es y coronavirus.gov.